El Patrimonio de la Beneficencia Pública terminará el último trimestre del año con gran cantidad de programas, informó el director estatal. Es un programa que ya está muy encaminado, que es el de Para Sentirme Mejor. Es un programa a través del cual nosotros ponemos prótesis de mama a las mujeres que han sobrevido al cáncer de mama. Este, te digo que ya está muy avanzado este programa porque ya en la ciudad de Sabinas, el pasado viernes hicimos una plática de concientización con 29 mujeres. El día de mañana vamos a hacer una plática en el auditorio del hospital geriátrico con 22 mujeres y el viernes vamos a hacer una en la ciudad de Torreón con alrededor de 35 mujeres. La idea es que son mujeres que ya están valoradas, que ya, pues ya, mujeres que han acudido a las oficinas de la beneficencia pública y de muchos DIF municipales ya con un diagnóstico médico, aunque pues nosotros tendremos que valorarlas o las tendrá que valorar un médico quien las va a intervenir, pero pues ya están muy avanzadas. Además, realizarán un programa de operaciones de cataratas y ya cuentan con 280 personas ya identificadas de las 400 que tienen autorizadas. También tienen un programa de entrega de 2.000 lentes de aparatos auditivos y sillas de ruedas y los interesados deben acudir al patrimonio de la beneficencia pública o solicitarlos a los DIF municipales. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.